Hace cuatro días se apagaron las plantas de Los Cortijos en Caracas y la de Puerto La Cruz. Esta semana le toca suspender operaciones en maquinaria y áreas comerciales a las de Maracaibo y San Joaquín, en el estado de Carabobo. La directora de Empresas Polar, Marisa Guinan, aseguró que ya algunos empleados han sido enviados a sus casas. Esta situación ocurre por la falta de cebada malteada, insumo necesario para poder producir cerveza y malta, debido a la negativa del gobierno nacional en aprobar las divisas para poder importarla. La problemática afecta desde comerciantes hasta niños en edad escolar. Al vernos afectados nosotros, por supuesto también se afectaría los restaurantes, licorería, todo, o sea, no es nada más nosotros, es una gran cadena de gente, bueno, colegios, que consumen malta, tenemos bebidas nutritivas y bueno, lo que queremos es trabajar y que le exigimos al gobierno, ya que ellos nos tienen aquí, porque ellos son los que controlan las divisas, que pues las otorguen y le paguen a los proveedores internacionales para poder nosotros seguir trabajando. Organizaciones como el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, que asiste a más de 25.000 niños y 5.000 madres en situación de pobreza, también se verían afectados por la paralización de estas plantas. Llega a todos esos hogares dando un mensaje de aliento, dando un mensaje de si se puede salir de la pobreza, si se puede cambiar, si se puede superar un estado de salud afectado que tienen nuestros niños. El cese de las actividades de cervecería polar no solo atenta en contra de sus 10.000 empleados directos y más de 300.000 indirectos, también impacta a los programas y comunidades asistidos por su labor ininterrumpida de más de 75 años en todo el país.